Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Nicolás Perilli para AudioStaff.pro. En este vídeo vamos a ver cómo potenciar tus producciones con Monosequencer. Bien, aquí ya tengo cargados cuatro canales en los cuales tengo primero un secuenciador que marca el 4 cuartos de mi kick, bajo, que este bajo va siguiendo la armonía de la menor, una percu y un lead, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer nosotros primero es insertar en el canal de HAT otro Monosequencer, bien, y vamos a buscar de agregarle a esto un hi-hat cerrado Primero lo que vemos son los distintos parámetros que podemos secuenciar dentro de Monosequencer, Pitch, Velocity, Octava, Duración y Repetición, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es buscarle darle una variación a la velocidad de este hi-hat para que tenga un poco más de movimiento. Bien, perfecto. Vamos a trabajar ahora sobre la octava del HAT. Vamos a buscar de crear un patrón que rompa el 4. Fíjense que podemos jugar con las distintas duraciones de los golpes. Bien, ahora lo que quiero mostrarles es la opción que tenemos de sincronizar la transposición de los distintos secuenciadores. Entonces, voy a decirles a estos dos que escuchen la información MIDI de este primero y acompañen su armonía. Para esto, primero voy a decirles a los canales que escuchen al canal de abajo, la información MIDI que éste le envía, y por último voy a sincronizar la transposición de estos. Bien, ahora sí lo vemos claro en el ejemplo. Lo que voy a hacer ahora es extender el cambio de octava de mi línea de bajo, ¿sí? para que cada dos compases suba una octava más arriba. Bien, y por último quiero mostrarles la opción que tenemos de crear pequeños glitches utilizando la función de repetición en otros samples. Si quiero cambiar el pulso del hat, selecciono el menú. Y lo que puedo hacer ahora es copiar este patrón. Y ahora sí voy a tener los dos pulsos. Me encanta. ¡Suscríbete al canal. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, muchas gracias.